Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Te siente como puerto Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Y lléname, lléname, lléname De tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Sí, lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu amor Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió. Sin ninguna explicación, yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, te sientes como fuego, como en vez de coser y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, te sientes como fuego, como en vez de coser y lléname de nuevo. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu poder, Y lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, 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 lléname con tu amor. Espíritu de Dios, espíritu de Dios, lléname con tu espíritu de Dios. Llenar mi alma, llenar mi ser Espíritu de Dios Llenar mi vida, llenar mi alma, llenar mi ser Lléname, llename, llename con tu presencia Lléname, llename con tu poder Lléname, llename con tu amor Lléname, llename, llename con tu presencia Lléname, llename con tu poder Lléname, llename con tu amor Lléname, llename, llename con tu poder Lléname, llename con tu poder Lléname, llename con tu amor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria, 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 aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Cristo, tú eres santo Cristo, tú eres santo Santo mi Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Gloria, aleluya 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 Santo dice Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Tú eres Santo Cristo, Tú eres Santo Cristo, Tú eres Santo Santo Cristo, Tú eres Santo Cristo, Tú eres Santo Cristo, Tú eres Santo Cristo, Tú eres Santo Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Gloria, aleluya Quiero levantar aquí mis manos Dios maravilloso Jesús, hermoso Señor, solo y en este lugar de tu presencia, y al descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti Jesús. Lo que harás de mí, creo en ti Jesús, lo que harás de mí, de ti, de ti. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú eres el alma, la omega, y el cielo, y el fin. Tú eres el alma, la omega, y la omega. Yo eres el principio, y el fin, y el fin. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, a descender tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, en lo que harás de mí. Creo en ti Jesús, en lo que harás de mí. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la flor, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. 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 Es del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover Como la palma de una mano Es del cielo Es del cielo A llover 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 Abre las puertas del cielo A llover 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 ¡Gracias! derramó el poder de Dios, y ahí está el poder de Dios, y ahí está el poder de Dios, y ahí está el poder de Dios. Y esto significa que estamos en victoria, 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 victoria. y esto significa que estamos en mi gloria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria En que el diablo no le guste, estamos en victoria Amén. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta, 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 despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta, 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 despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Tu gloria decente, el pueblo pide a Dios, te muestra de él, que tu respaldo es a mi amor, se lo subimos, despierta. Amén, aleluya. Así le damos al hermano que prosigue. Le damos al especialmente Counselor a Dios y a mi amor, se lo subimos, despierta. right No me avergüezo del Evangelio Porque el Evangelio es poderlo Dios No me avergüezo del Evangelio Porque el Evangelio es poderlo Dios Si, si 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 es poderlo Dios Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí los niños se educan en la casa alábele si puede en esta noche el diablo no está jugando amén, aleluya y en ese momento un ángel del señor le habló a Josué le dijo sal de Belén y vete a Egipto porque Herodes quiere matar al niño amén, aleluya el señor nos revela cada uno de nosotros que estamos haciendo con los niños que estamos haciendo con nuestros hijos, no me diga que el señor no le manda revelación o que no le habla cada momento de aquí del altar oh verdad la palabra no entra a nuestro corazón o los oídos de veramente necesitamos limpiarlos mi alma lava la gloria de Dios en esta noche mi alma lava la gloria de Dios amén, aleluya tenemos que cuidar nuestros hijos hermanos el ángel le dice saca al niño y llévalo a Egipto amén, aleluya y de ahí se desató una matanza amén, aleluya Herodes Piso mire sabe empezó a matar todos los niños de dos años amén, aleluya y empezó el lloro amén, aleluya el llanto el gemir amén, aleluya por lo que estaba pasando y yo le aseguro que en estos tiempos estamos viviendo los mismos tiempos amén, aleluya el diablo se ha empeñado a matar a los niños y los padres no los damos cuenta les damos todavía las armas en las manos les hemos puesto el internet el teléfono la computadora el iPad se lo hemos dado a los hijos y ahí el diablo está haciendo y deshaciendo con nuestros hijos y todavía no abrimos nuestros ojos y alma alaba la gloria de Dios en esta noche sí, amén aleluya tenemos que empezar a despertar hermano tenemos que empezar a saber que estamos dejando delegados a nuestros hijos que estamos haciendo con nuestros hijos en ese momento dice Herodes empezó a destruir todos los niños amén, aleluya empezó a matarlos a todos y empezó el llanto de las madres cuántas madres están llorando ahorita aquí, aquí aquí hay llanto aquí hay llanto y el Espíritu Santo me está hablando aquí hay llanto de madres que tienen a sus hijos perdidos afuera y no los pueden traer ¿por qué? porque ya se les subieron a la cabeza y ya no pueden dominarlo un árbol pequeño se endereza ya cuando está grande nadie lo puede enderezar amén, aleluya hay que enderezar los pequeños hay que construir los pequeños amén, aleluya para cuando sea grande no se aparten de los caminos del Señor y alma alaba la gloria de Dios Espíritu Santo amén, aleluya y ya sabes hay padres alcahuetes amén, aleluya que no pueden educar a sus hijos ahora ya tienen 16 años y no pueden dominar a sus hijos porque se les montaron en su cabeza amén, aleluya ellos hacen lo que ellos quieren en su casa amén, aleluya se van a las calles amén, aleluya no tienen temor a sus padres porque es por lo mismo que usted no supo educar a sus hijos amén, aleluya y el día de mañana usted lo va a ver en una cárcel o lo va a ver en un cementerio o en el hospital y allí no le vaya esa la culpa Señor mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche porque el diablo lo primero que se va a llevar a sus hijos va a ser a las drogas al alcoholismo a las gangas a las pandillas amén, aleluya te van a entrar demonios amén, aleluya y van a poseer de sus hijos van a tomar control aleluya alábele en esta gloria a Dios alábele hermano el diablo no está jugando él está contento que usted le entregue sus hijos él está contento que usted les abandone sus hijos usted madre padre amárrese la falda de los pantalones amén, aleluya clame por sus hijos pero también el Señor los ha dado autoridad para que nosotros podamos dirigir a nuestros hijos amén, aleluya en los caminos del Señor tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor amén, aleluya para cuando ya sean grandes hermano no seamos la vergüenza del mundo hay padres que sus hijos están en la iglesia y los hijos traen el pantalón aquí mire abajo de las pompas y son hijos de cristianos que vergüenza amén, aleluya mi alma lava la gloria de Dios mi alma glorifica la gloria de Dios en esta noche aunque no le guste pero es la verdad el Espíritu Santo le está hablando gloria a Dios aleluya hermano no compartimos las modas del mundo ya nosotros somos de Cristo amén, aleluya y por eso la casa amén, aleluya dice decía Josué mi casa y yo serviremos a Jehová amén, aleluya todos los que están en la casa servimos a Jehová amén, aleluya mi alma lava la gloria de Dios pero sabe que los padres alcahuete amén, aleluya le han agarrado la moda al mundo patalón derroto zapatos de un color y otro calcetines de un y otro reprenda al diablo en el nombre de Jesús enderece los caminos de sus hijos amén, aleluya si no usted va a llorar después por ellos dice la palabra fue llevado Jesucristo a Egipto y vino esa matanza amén, aleluya todos los niños fueron muertos fueron muertos en ese momento y dice las madres lloraban por sus hijos amén, aleluya que eran muertos y ahorita las madres espiritualmente sus hijos están muertos están perdidos unos en las drogas otros en las pandillas otros jovencitas y jovencitas y jovencitas en la prostitución en el hedianismo mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche aleluya gloria el Espíritu Santo los está hablando hermano no se crea que esta palabra es inventada mía el Espíritu Santo tuvo que hablarme a las 3 de la mañana lo que yo tenía que traer amén, aleluya el diablo no está jugando el diablo está tirando a matar el día que su hijo cuando ya llegue una cierta edad de 16 años y ese muchacho diga padre yo ya tengo derecho de hacer lo que yo quiera primero tiene que saber que su ropa que usted que trae el padre se la compra amén aleluya que la comida que se pone en el plato el padre tiene que traer a la mesa amén aleluya y por lo mismo tiene que respetar amén aleluya los padres y tiene que obedecer amén aleluya a la palabra de los padres amén aleluya nosotros crecemos a nuestros hijos a la cierta edad pero los hemos instruido en los caminos de Dios los hemos llevado por los caminos de Dios les hemos leído la palabra hemos orado junto con ellos amén aleluya hemos estado ayunando junto con ellos cuando llegan a una cierta edad amén aleluya ellos tendrán decisiones que tomar pero usted ya salió de su responsabilidad de haber cumplido como padre y madre amén aleluya de sus hijos amén aleluya ya quedan en las manos de Dios ya Dios sabe que usted ya hizo lo que tenía que hacer mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche mi alma alaba la gloria de Dios hermano espíritu santo espíritu santo esas cárceles están llenas de menores de edad hay menores de edad drogaditos amén aleluya porque ahora el diablo se ha empeñado ya no necesita un papel una licencia un ID para comprar la droga en la gasolinera le venden la droga amén aleluya a cualquier jovencito el diablo mire como está matando los hijos y usted no se da cuenta amén aleluya usted no se da cuenta lo que su hijo está haciendo en su cuarto amén aleluya a escondidas de usted amén aleluya y también está drogadito y está perdido amén aleluya y en su propia casa alábele en esta noche el diablo está destruyendo la juventud los está haciendo pedazos porque no hay un cimiento no hay un fundamento en los corazones de los hijos se han crecido amén aleluya sin el temor de Dios y los padres si su hijo no le tiene temor a su padre allá en la calle lo van a enderezar allá lo van a poner quieto amén aleluya y lo va a ver usted de gracias porque en la calle no va a encontrar nada bueno consejo bueno no hay allá solo maldad destrucción y dolor eso es lo que hay en las calles amén aleluya y usted no quiere que sus hijos sufran usted no quiere que sus hijos un día mañana amén aleluya estén en una cárcel bajo de unas redes amén aleluya de unas puertas y usted vaya a verlo a su hijo ahí y empiece a decirle señor porque mi hijo está ahí amén aleluya porque mi hijo se perdió amén aleluya empiece a reconocer hermanos estos niñitos chiquitillos son los que necesitan enderezarse amén aleluya empiecen a dominar estos niños pequeños empiecen a instruirlos amén aleluya los niños ya tienen uso de razón amén aleluya ellos pueden absorber todo en su cerebro amén aleluya cada palabra que usted les hable ellos lo tomen en su cerebro amén aleluya usted piensa que sus hijos los que muy pequeños que estén esa palabra queda en ellos aleluya mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche aleluya en mi vida mi padre me enseñó a ser una persona respetaza respetuosa amén aleluya respetar a los mayores amén tener temor de la gente mayor amén aleluya siempre tener el temor nunca faltar el respeto a una gente mayor aunque no lo conociera todo eso se ha perdido en estos tiempos solo porque este país hay mucha libertad no hermano los tiempos son los mismos amén aleluya usted en el país o en este país usted tiene la misma educación para educar a sus hijos amén aleluya y esos muchachos a su educación la van a llevar como una escuela amén aleluya a su futuro amén aleluya nunca se le va a olvidar lo que usted les está enseñando a sus hijos aleluya mi alma daba la gloria de Dios en esta noche mi alma daba la gloria de Dios el diablo empezó a matar todos los niños amén aleluya y Jesucristo estaba en Egipto ahí está y esto no es no es todo hermano en el libro de éxodos habla la palabra de Dios amén aleluya en su capítulo 1 versículo 16 amén aleluya donde dice la palabra que el faraón dice mandó una orden amén aleluya a las parteras amén aleluya que si fueran hijos varones que vieran el sexo de ellos amén aleluya y si fueran varones que los mataran y si fueran mujeres amén que vivieran miren como el diablo lo primero que trata es destruir al hombre es destruir a los varones amén aleluya y dejar a las mujeres y por qué las madres cuidan más a las hembras y dejan a los varones abandonados por qué será eso si el diablo lo primero que quiere destruir es la cabeza porque Dios hizo primero al hombre y después hizo a la mujer aleluya es la cabeza amén aleluya y el diablo amén aleluya en ese momento dice que les ordenó que si fueran niños fueran muertos amén en el momento del parto cuando ellos fueran a dar a luz les dio una orden a las parteras amén aleluya que asesinaran todo varón amén aleluya gloria a Dios mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche mi alma alaba la gloria de Dios dijeron las parteras no vamos a hacer lo que el rey dice no vamos a hacer lo que el rey el demonio quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos van a dar a luz hermano eso del aborto está desde muy antiguo eso es lo que estaba planeando en ese momento el diablo que todo niño fuera abortado en ese momento en el momento del parto fuera asesinado y alma alaba la gloria de Dios y ahora el diablo está matando a los niños amén espiritualmente los está matando y nosotros de padre tranquilos hermanos que cuenta vamos a entregar al señor por nuestros hijos tenemos que cuidar el futuro de los hijos los hijos se aman con el corazón pero se les da rigor aleluya usted piensa que si usted castiga a su hijo no lo quiere usted está haciéndole un bien a su hijo porque usted quiere que su hijo no se le pierda mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche aleluya cuando él llegue a la edad él va a tener temor de sus padres él va a decir mi padre mi madre me supo educar y no le va a sacar en cara que el día tú tienes la culpa tú me abandonaste tú no me hiciste caso y empiece a llorar como la magdalena amén aleluya ya va a ser demasiado tarde mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche poderoso Dios Espíritu Santo los está matando el aborto la producción de los niños las mujeres ya no quieren tener hijos están matando a sus propios hijos los están asesinando con sus propias manos están matando a sus propios hijos están poniendo inyecciones y pastillas no quieren que los niños nazcan mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche alábele si puede amén aleluya denle la gloria a él y son cristianas si están en la iglesia el Señor le dio un vientre a la mujer para que porque ha lamentado la familia pero el diablo se ha empeñado en los últimos tiempos dice la palabra de Dios siete mujeres van a correr por un hombre porque los hombres se van a acabar el diablo está empeñado a matar a los hombres y los quiere matar desde niños amén aleluya y por eso usted y yo madre que tiene hijos varones no descuide ellos amén aleluya no traiga a la hembra y deje el varón allá tirado en la calle porque él no le va a pasar nada él es el que corre más peligro amén aleluya porque el diablo quiere quitarle la vida a los varones amén aleluya gloria a Dios mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche hermano dice la palabra en el capítulo de el signo que el faraón llamó a las parteras y le dijo ¿por qué no has hecho lo que yo he ordenado? ¿por qué no me has obedecido que a los niños están viviendo tenían que haber sido muertos en el momento del parto como yo di una orden mucho silencio gloria a Dios gloria a Cristo y dice las mujeres las parteras le dice porque las mujeres de Dios no son mundanas mi alma alaba la gloria de Dios las mujeres de Dios no no son mundanas son robustas son fuerte no le hace caso al diablo a las tentaciones amén aleluya crían a sus hijos tienen a sus hijos amén aleluya mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche mi alma glorifica la gloria de Dios las mujeres de Dios las hebreas son fuertes son robustas antes de que nosotros llegamos ya los hijos han nacido quien hace lo hace el Señor el Señor lo hace porque usted es una hija de Dios amén aleluya venga el diablo con mentiras y tentaciones amén aleluya usted no le va a quitar la vida a sus hijos gloria a Dios usted no va a destruir amén aleluya su propia sangre su propia carne amén aleluya yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra a las 3 de la mañana hermano yo no yo lo sé pero el Espíritu Santo sé que le está hablando alguien a este en este lugar porque él nunca envía la palabra que no llegue al momento preciso siempre él los habla a tiempo y afuera de tiempo y le dice es que las mujeres hebreas son fuertes son robustas y dan a luz la mujer del mundo no tiene temor de Dios hace lo que le venga en ganas lo que el diablo le dice a la mente eso hace le dice aborta va a abortar le dice tómate una pastilla para no tener hijo la toma le dice ponte una inyección se la pone le dice ajúntate con mujer y mujer y se ajuntan y bien galán anda con poca vergüenza se ve en este mundo por eso el Señor ya está a punto de venir amén aleluya a destruir todo el pecado de esta tierra amén aleluya y partiremos aquellos lavados en la sangre de Jesús mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche hombres con hombres la vergüenza lo como el diablo ha trastornado la mente del hombre en mis tiempos en mi niñez en mi país allá en mi pueblo remoto allá del monte la montaña yo no sabía ni se oía tan siquiera eso pero ahora en estos tiempos ya eso es común hasta los cazan hasta viven juntos y andan de las manos en las calles se hizo que me hace sentir que Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene por nosotros amén aleluya Él viene por un pueblo lavado en la sangre de Jesús amén aleluya con una vestidura blanca intacta semana nada inmundo entrará al reino de los cielos nada entrará al reino de los cielos solo los puros de corazón amén aleluya y lavados en la sangre del cordero aquí cualquiera dice me voy con él me voy con él hermano si usted se va con Cristo será por la misericordia de Dios amén aleluya no porque nosotros seamos buenos amén aleluya somos desobedientes aleluya aleluya si el Señor empezara a escurriñar los lanzamientos favoritos de cada uno de nosotros le aseguro que empezáramos a ver como los muertos cuando están en el hospital que ya están muriéndose porque Él conoce la mente Él conoce los corazones mi alma lava la gloria de Dios mi alma glorifica la gloria de Dios en esta noche el tema es cuidemos los hijos que la venida de Cristo está cerca si la muerte le sorprende a usted y a mí sus hijos en qué mano los estamos dejando a quién estamos encargando nuestros hijos usted cree que nosotros esta vida es comprada esta vida es interna en un momento a otro nosotros nos vamos puede acostarse ahorita en su cama ya no amanecer y piensa mañana educar a sus hijos piensa mañana hablarle a sus hijos el mañana no existe es hoy es hoy amén aleluya hablar con nuestros hijos es hoy amén aleluya instruir a nuestros hijos es hoy en los caminos del Señor el temor de Dios amén aleluya es instruir a nuestros hijos amén aleluya a que lean la Biblia amén aleluya que oren con usted amén aleluya que estén sentados en la silla junto con usted podamos entender eso hermano venimos dos horas a lavar a Dios a la iglesia y nuestros hijos andan allá afuera hasta por el parqueadero que será de la casa como estará usted a donde estará su hijo en la casa que estará haciendo su hijo que le da le da a su hijo para que lo deje quieto lo deje quieto para que usted pueda gozarse en la televisión en las cosas mundanas y alma daba la gloria de Dios en esta noche Espíritu Santo el reflejo de cada padre lo dan los hijos en la iglesia aleluya usted no me vaya a decir que usted el reflejo yo lo veo en sus hijos así como sus hijos son aquí en la iglesia así es el padre en la casa desobediente maleducado malcriado amén aleluya sin temor de Dios haciendo poca vergüenza y dice me voy con él me voy con él y alaban y cantan y alaban a Dios solo Dios conoce el corazón solo Dios lo sabe y el Espíritu Santo que le está hablando es mejor ser sincero con el Señor y no ser hipócrita sea sincero con el Señor no venga a decirle al Señor aquí Señor si te he fallado perdóname Señor no hay que ser hipócrita hermano hay que decirle Señor yo te he fallado perdóname mi alma alaba la gloria de Dios mi alma alaba la gloria de Dios Dios quiere un corazón sincero amén aleluya Dios quiere un corazón amén aleluya que hablemos la verdad el Señor no quiere todo no quiere a medias Él quiere todo amén aleluya con un corazón sincero si te he pecado si te he pecado si he pecado perdóname si Señor te he ofendido perdóname hermano todos los momentos vendemos a Dios en cada segundo vendemos a Dios con el pensamiento con mirar amén aleluya pero venimos pidiéndole perdón a Él amén aleluya y le decimos Señor perdona mis pecados perdona Dios mío los pensamientos que he pecado con el pensamiento he pecado con mirar y hablar amén aleluya y el que nos diga que nos peca dice que hace mentiroso a Dios aleluya dice la palabra de Dios no lo digo yo el Espíritu Santo Él quiere que nosotros seamos reales hermano seamos reales amén aleluya que cuando vengamos aquí al altar hablemos la sinceridad delante de la presencia de Dios aleluya seamos sinceros con el Señor hermano digámosle la verdad al Señor usted puede ocultar todas sus yvergüenzadas en la iglesia pero el Señor lo sabe amén el Señor lo tiene escrito allá cuando usted llegue y usted se va acordando que el Señor le va a decir me alababas predicaba la palabra pero aquí está escrito todo lo que hacías en oculto ahí va a ser el lloro y el rugir de dientes por eso dice la palabra de Dios que los hijos del reino serán arrojados al infierno amén aleluya por desobedientes amén aleluya pero en este momento hermano dígale al Señor yo voy a cambiar yo voy a ser diferente yo voy a hacer lo que tú mandas amén aleluya voy a hablar sinceramente delante de ti voy a ser sincero Señor contigo aunque el diablo reviente pero yo voy a ser sincero contigo voy a hablar la verdad Señor y cuando empecemos a sacar toda la basura que está dentro de la mente y el corazón el Señor va a empezar a orar el Señor va a empezar a hacer grandes cosas en nuestra vida va a empezar a levantar ministerios va a empezar a levantar predicadores va a empezar a levantar evangelistas ¿por qué? porque hay basura todavía metida en la mente y el corazón que necesita sacarla amén aleluya para que el Espíritu Santo empiece a obrar amén aleluya en un cuerpo sucio el Espíritu Santo no puede obrar Él necesita todo amén aleluya Él no quiere nada media Él quiere todo el corazón o nada amén aleluya entreguémosle todo al Señor Gloria a Dios todo hermano cuando yo me convertí inocentemente no conocía de la palabra no tenía desperdimiento hablaba de esta manera Señor déjame fumar los cigarrillos Señor déjame ver esto en la televisión y te voy a seguir voy a ir a alabarte a la iglesia te voy a alabar te voy a cantar pero yo quiero que me permitas esto Dios no quiere nada basura del diablo amén aleluya Dios quiere un corazón puro Dios quiere un corazón verdadero amén aleluya lavado en la sangre de Cristo amén aleluya verdaderamente hijo de Dios comprados en la sangre de Cristo si usted todavía tiene cizañas en su mente en su corazón empieza a decirle el Espíritu Santo saca eso de mí hay envidia hay celos hay avaricia hay lujuria hay mi alma alaba la gloria de Dios aleluya ese espíritu de lujuria eso es lo más terrible que hay hermano un espíritu terrible que tiene que ayunar para poder sujetar ese espíritu de lujuria es terrible quiere cosas que piensa que no son malas pero cuando usted ya las cometió el diablo lo trae culpando cada rato cada rato le trae tracando lo que usted hizo y porque al principio le dice que no es malo que usted lo haga porque él es un experto y mentiroso amén aleluya es el padre de mentira amén aleluya que usted quiere que se pierda amén aleluya en esta noche hermano digámosle del espíritu santo espíritu santo yo quiero poner a mis hijos en tus manos pero usted tiene que ponerle su parte usted tiene que entregar amén aleluya las cargas tiene que decirle al señor amén aleluya que tome el control de su mente porque esta mente es perversa esta mente nunca tiene llenadero tiene un trabajo quiere otro tiene mil dólares quiere dos mil tiene tres mil quiere cuatro mil amén aleluya nunca se sacea la mente hay mucho silencio en esta noche hermano hay mucho silencio tenemos que prepararnos Cristo viene ya Cristo viene ya todo está cumplido solamente por por gracia estamos viviendo por la gracia porque el señor nos está dando un poquito de tiempo para poder enderezar los caminos porque no quiere que nadie de nosotros los perdamos dice su palabra ahí mismo en éxodos en el capítulo dos amén aleluya y su versículo amén aleluya veinticuatro y veinticinco que cuando el pueblo estaba en Egipto empezaron a clamar al señor empezaron a gemir y Dios se acordó de ellos Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob usted y yo estamos bajo un pacto bajo la sangre de Cristo la sangre de Cristo amén aleluya esa sangre en la que limpia el pecado si usted todavía hay oportunidad de poder cambiar nuestras vidas tenemos que enderezar nuestros caminos no estemos jugando con la iglesia con la religión por ninguna religión vamos a entrar al reino de los cielos entramos por la sangre de Cristo entramos porque Cristo lo va lo va a llevar en sus manos a las moradas celestiales por la misericordia de él amén aleluya no por lo que usted y yo hagamos amén aleluya no porque predique bonito porque cante bonito dice la palabra de Dios hicimos lo que que él los mandó y los llamó siervos inútiles eso es lo que somos porque no hacemos todavía más solo lo que nos permiten hacer no podemos hacer más por eso somos siervos inútiles amén aleluya que uno se cree que es muy evangelista predicador amén aleluya que alaba no hermano es la misericordia de Dios que se mueve en nosotros es la misericordia de Dios amén aleluya es la que los haces hermano estar en este lugar mire si no fuera la misericordia de Dios usted ya estuviera ya fuera en las calles usted estuviera amén aleluya gozándose en los partidos de fútbol gozándose mire allá en esos lugares en esos night club amén aleluya gozándose la carne pero la misericordia de Dios los tiene aquí es la misericordia de Dios y alma alaba la gloria de Dios en esta noche dejamos la palabra de Dios como el Señor los ha dejado escrito instruamos a nuestros hijos en los caminos del Señor no los olvidemos de nuestros hijos este es lo que el Espíritu Santo los ha hablado en esta noche amén aleluya si 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 pudiera predicar lo que el Señor me estaba poniendo en la mente en el altar en mi casa yo le seguro que ya ahorita usted estuviera muy enojado con eso porque hay palabras que el Señor le pone en la mente cuando uno está orando que a veces uno yo las retraigo y no las traigo al altar yo le pido perdón al Señor palabras duras hermano mi alma alaba la gloria de Dios póngase de pie en esta noche hermano póngase de pie amén aleluya le damos la honra y la gloria a quien se la merece le damos la honra y la gloria a Dios aleluya padres pasen los niños aquí al altar y haga un compromiso con el Señor no con el hombre que desde este momento usted dígale al Espíritu Santo que le ayude para poder instruir a los niños en los cadernos del Señor pase al altar amén aleluya y venga y ore por su hijo o hija ore por ellos abrácelo póngale las manos amén aleluya y dígale al Espíritu Santo desde este momento Espíritu Santo tú me has hablado en esta noche aleluya señor yo he estado fallando Dios mío pero yo quiero que tú me ayudes a poder instruir a mis hijos amén aleluya en los caminos pase al altar y ore por sus hijos yo voy a pedir a los niños que pasen aquí al altar los padres hermanos cada padre ore por su hijo no pide que yo ore o el pastor usted mismo pase aquí al altar a orar por su hijo amén aleluya yo voy a pedirle a todos los padres o madre amén aleluya que tienen sus hijos hágalos pasar aquí al altar Espíritu Santo obra Dios mío en este lugar Espíritu Santo Dios mío obra en este lugar yo sé que el diablo no le gusta yo sé que el diablo está enojado pero le va a dar una bofetada en esta noche le va a dar una bofetada en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús amén aleluya vamos a pedir a cada padre madre amén aleluya que ore por su hijo amén aleluya usted sabe lo que está pasando con sus hijos usted sabe amén aleluya las necesidades como su hijo amén aleluya se está comportando en su hogar como sus hijos amén aleluya están guiándose en estos caminos amén aleluya yo le voy a decir en esta noche amén aleluya oye al Espíritu Santo dígale Señor yo pongo mis hijos en sus manos padre bueno Dios mío cada niño padre santo mis hijos están en sus manos Dios de gloria y toda tempestad todo demonio todo espíritu de Satanás Dios mío que quiera atormentar a mis hijos yo los reprendo en el nombre de Jesús y declaro la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del calvario la sangre de Cristo que tiene poder para derribar todas tempestades de las tinieblas para reprender todo demonio del diablo todo ataque diabólico todo espíritu satánico del diablo de pandilla todo espíritu de droga todo espíritu de alcoholismo todo espíritu de hechicería todo espíritu de santería se ha quemado bajo la sangre de Cristo declaramos esa sangre de Cristo todo demonio todo espíritu satánico que quiera atormentar a los niños se cancela se echan fuera en el nombre de Jesús declaramos la sangre de Cristo declaramos la sangre de Jesús sobre cada niño declaramos la sangre de Cristo en los hogares declare su hijo el que no está aquí declare lo que el Señor se lo va a traer amén aleluya y que usted necesita que el Espíritu Santo amén aleluya tome el control de sus hijos amén aleluya pero usted haga un compromiso con el Señor haga un voto con el Señor en esta noche donde usted diga al Señor yo voy a hacer que mis hijos aunque vengan arrastra Dios mío pero yo los voy a traer al altar Dios mío no voy a ser como aquel aquel siervo que no pudo destruir a sus hijos y se pervieron amén aleluya yo voy a ser diferente yo voy a traer a mis hijos al altar amén aleluya para que usted no me controle ellos Espíritu Santo Espíritu Santo Dios mío yo pongo a mi niño deliria en sus manos Rey de Gloria yo lo pongo en sus manos en el nombre de Jesús Espíritu Santo úsalo Dios mío para la gloria suya úsalo Padre Santo en el ministerio que ha puesto en su vida en su corazón llégalo un santo grandemente para la gloria suya Dios mío y los Padre Santo por cada niño que está en este lugar en este altar Dios mío Padre Santo vienen los padres que están orando por cada niño Espíritu Santo obra obra en cada vida de los niños Dios mío yo me pido en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo por el poder de la sangre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaro el poder de la sangre de Cristo que se quepan todas las tempestades del demonio todo espíritu satánico del demonio se quepa bajo la sangre de Cristo declaro la libertad de la sangre de Jesús el poder del Espíritu Santo rompe toda cadena rompe todo tanque del diablo en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo yo lo declaro cubierto bajo la sangre de Cristo madre santo madre santo mire esta tinta Dios mío yo la declaro madre santo Dios mío una levita madre santo cubierto con la sangre de Jesús cubierto con la sangre de Cristo madre bendito de gloria mire el padre santo la niña madre bendito de gloria la ponemos en sus manos con reyes de gloria el Espíritu Santo cubre a Dios mío bajo tu mato poderoso cubre a Dios mío bajo tu poderoso todo padre santo mire Dios mío padre santo mire esta niña poderoso Dios padre santo todo ataque al diablo todo ataque a los demonios del Espíritu se cancela en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaro la sangre de Jesús que cubre la cabeza la planta de los pies la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo ataque al diablo para deshacer todo el pie sobre el diablo todo ataque al demonio se quema bajo la sangre de Cristo yo la declaro en las manos de Dios yo la declaro una levita padre santo en el nombre de Jesús rey de gloria padre santo que usted la llevará Dios mío a las naciones para la gloria para profetizar y llevar su palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre santo mire Dios mío esa niña padre santo mire fuerza Dios mío oh bendito Dios de gloria espíritu santo toma en tus manos Dios mío padre santo todas las tempestades todo el espíritu de las tinieblas todo el día mi demonio que quiera traer padre santo tempestades a su vida a su mente se queme bajo la sangre de Cristo sea cubierta esta niña desde la cabeza la planta a los pies bajo la sangre de mi Señor Jesucristo la sangre de Cristo sea cubriendo este varón yo declaro esa sangre poderosa de Cristo donde todo ataque del diablo todo ataque de las tinieblas todo ataque de brujería todo ataque de santería se queme bajo el poder de la sangre de Cristo todo principal y gobernante de las tinieblas fuera de sus hogares fuera de sus hogares en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo por el poder de la sangre de Cristo yo declaro esa sangre poderosa que cubre desde la cabeza la planta de los pies Dios mío tome el control de este hogar tome el control padre santo de cada niño de los espíritus en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo donde todo demonio se sujeta bajo el poder de la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo todo espíritu diabólico todo espíritu del diablo fuera de este niño en el nombre de Jesús te ordeno de espíritu satánico fuera fuera de este niño en el nombre de Jesús bajo la autoridad de la palabra de Cristo te sujeta y te vas fuera de este niño en el nombre de Jesús declaro el poder de la sangre de Jesús que cubre este niño de la cabeza a la planta de los pies hay poder en la sangre de Cristo los diablos y demonios se queman bajo la sangre de Cristo hay poder en esa sangre hay poder en la sangre de Cristo declaro esa sangre de Cristo que cubre desde la cabeza a la planta de los pies hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en esa sangre poderosa, hay poder en la sangre de Cristo, declaramos esa sangre, en la sangre de Cristo que rompe las cadenas, que rompe los yugos, todo ataque del demonio todo ataque del demonio se queda bajo el poder de la sangre de Cristo, y declaramos estos niños, en las manos de Dios declaro la presencia de Dios, en el hogar de este niño, declaro presencia de los ángeles de Dios, poderoso Dios, poderoso Santo oh bendito Dios de gloria, Padre Santo mire la vida de este niño Espíritu Santo, Dios de gloria con el control de su mente, yo declaro la sangre de Cristo, que lo cubre desde la cabeza a la planta de los pies en el nombre de Jesús, poderoso Dios, Padre bendito Santo guarda los Señor, en esa escuela Dios mío, todas las tempestades todo espíritu del demonio fuera de su mente, fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús, Dios mío Padre Santo, mire esta carne Dios mío, ese bebé que viene en camino, tome el control Espíritu Santo, llénalo de tu presencia, Dios mío declaramos la sangre de Cristo que lo cubre desde la cabeza a la planta de los pies hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo declaramos esa sangre poderosa declaramos la sangre de Cristo sobre cada uno de ellos desde la cabeza a la planta a los pies, los diablos no pueden resistir la sangre de Cristo los demonios se queman bajo la sangre de Jesús poderoso Dios yo declaro esa sangre yo declaro esa sangre de Cristo que está cubriendo desde la cabeza a la planta de los pies hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo gracias Dios mío por la vida de cada niño gracias Dios de gloria porque están en sus manos en el mano, en la mano de mi Dios la gloria es de Dios la gloria es de Dios la gloria es de Él amén, aleluya a Él es toda la gloria abrace a su niño amén, aleluya abrace a Dios dígale que le ama amén, aleluya dígale que le ama amén, aleluya usted ama a su Hijo y no permita que el diablo se lo quite no permita que el diablo amén se lo quite amén, aleluya en el nombre de Jesús gracias Padre bueno gracias Dios mío voy a dejar este lugar con mi pastor Dios le pediga hermano